hallaremos x para ello aplicaremos el método del aspa simple y si no funciona la fórmula general entonces para el aspa simple primero tenemos que descomponer al x al cuadrado siempre como x por x ahora al que no tiene x al 48 para eso pensemos dos números que multiplicados de 48 por ejemplo 6 por 8 ya está si no funciona cambiamos ahora acá dos signos que multiplicados de menos puede ser más por menos o al revés menos por más cuál nos conviene como al medio está el más conviene colocar el más siempre al mayor en este caso al 8 entonces acá menos porque menos por más es menos ahora para saber si todo está correcto se multiplica a 100 diagonal x por más 8 más 8 x ahora x por menos 6 menos 6 x más 8 menos 6 es más 2 con el x y como esto aparece aquí arriba todo está correcto entonces de frente así x menos 6 igual 0 o ahora la segunda fila x más 8 igual 0 por acá menos 6 pasa por el otro lado con signo cambiado más 6 similar acá más 8 pasa como x menos 8 dos respuestas